Si quieres esta y otras fantásticas figuras visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review En esta ocasión les traigo a Seas Prey de la línea Titans Return En una hermosa representación de lo que ha sido su caricatura de G1 Y me tiene más que complacido Este si no me equivoco y porque no lo investigue es un hovercraft Son de esos vehículos que tienen aire a todo alrededor como colchón de aire Y acá abajo pues este aspas para mantenerlo a flote De estos pues no solo es nunca he visto uno de estos en persona Y me gustaría deben ser impresionantes Bueno aquí tenemos a Seas Prey en su en su modo vehículo muy bonito Por ahí tengo el G1 No voy a hacer comparación debería hacer comparaciones Bueno y con la magia de la televisión pues aquí tenemos el G1 Bueno pues ahí está ¿Por qué creen que nos están gustando tanto estas figuras? Porque son Porque son las mismas que tuvimos cuando éramos niños Por eso nos encantan Bueno vamos a dejarlo este por acá Y pues vamos a transformarlo Es muy sencillo Vamos a quitar esta cosa de aquí Que no sé para qué es Bueno Bueno es innecesaria Algo que me llama la atención es este panel de aquí En vez de tomarse la molestia de Hacer algunas piezas para ocultar la cabeza Prefirieron solamente poner un panel para taparle la cara A Seas Prey Pero bueno Antes de transformarlo Cabe señalar que pues trae su espacio para meter un Titan Master ahí dentro Y poder ser tripulado mientras está en modo vehículo Bueno Vamos a elevar la toma Y vamos a transformar Lo primero que vamos a hacer es Separar aquí un poco los Estos que son los brazos Luego Estos también un poco de aquí Que tienen estas Estos postes ahí Y aquí vamos a Jalar De esta manera Que es similar al G1 Separamos Y estos Paneles los metemos así De modo que Queda bastante Bastante bien ocultos Y inclusive pueden servir de talones Pero Es visto que no hay necesidad de hacerlo Bueno Ahora Esto lo vamos a llevar Hacia atrás Creo que Se le acaba de caer esta pieza Epale Si yo me acuerdo que se hacía para atrás esto Ahí está Pues que me iba a quedar mal Y pues aquí ya nada más volteamos Los brazos Y listo Ahí queda transformado Seaspray Muy bonito Y pues vamos a traer a A su A su abuelito Ya lo quería Ya quería Desdoblar Sin haber este Ahí está Y pues es similar La La Este La transformación Ahí está Ay que buena Que mono Que monada de mono Ahí está Voy a todo dar Tener estos dos Este Cuates Recuerdo El Creo que fue Reveal the shield Que se me hizo Es una figura Muy padre Pero está Enorme Un Seaspray Enorme Está muy Genial Pero pues buscamos Los G1eros Buscamos que sean A escala Con las demás figuras Y pues este Es Estupendo La pieza que le quitamos Pues puede Tomarla Aquí como si fuera Un No sé Un escáner Para Ver los precios En el supermercado Yo creo Aunque también Se puede Todavía poner aquí Pero Pues no sé Para qué Lo pondría Ahí otra vez No sé Al gusto Del cliente Lo bueno Es que Pues lo puede Tener ahí Articulaciones Pues los brazos Los puede mover Libremente Trae un Ball joint En el codo Para poder girar Completamente Las piernas Este Pues también Tienen buena Articulación Puede girar Completamente Las rodillas Abrir Hasta Hasta aquí No más No abre más Pero pues es suficiente Y La cabeza La cabeza Si puede girarla Pero El acceso Está bastante Complicado No alcanza Uno Miren Ahí puede Voltear Ahí puede Voltear Pero no hay manera De De que sea Más fácil Pero bueno Se puede Y pues ahí está Amigos El tamaño El tamaño El tamaño Pues aquí lo ponemos A un lado De Bueno es que Este Está de Voluntario Es el tamaño De este De ChromeDom Ahí vemos que Es buena escala Vamos a quitarlo De aquí Y Este Pues ahí está Recomendárselo Claro que se lo recomiendo Sobre todo A los G1eros Y pues Háganse de él No se van a arrepentir Bueno pues Este fue Sea Spray De la línea Titans Return Nos vemos en el próximo Video Cuídense Chao No se van a arrepentir 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 No se van a arrepentir